En el Día Internacional de los Museos, anunciamos que el edificio de Coltabaco recibirá en el próximo semestre la colección del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, convirtiéndose en su sede temporal. Así ratificamos nuestro compromiso con este importante actor del ecosistema cultural y artístico de la ciudad, de modo que barranquilleros y visitantes puedan seguir gozando de sus muestras y eventos en el corto plazo. El cambio de escenario incluye al MAM en el Área de Desarrollo Naranja del Barrio Abajo, en donde contará con importantes vecinos como la Fábrica de Cultura, los Nodos del Sena, el Complejo Cultural de la Aduana y el Museo del Carnaval, fortaleciendo a este sector como epicentro de la movida cultural y artística de la ciudad. Seguimos trabajando de la mano de la Gobernación del Atlántico para terminar las fases que permitan la materialización y puesta en marcha de la nueva sede del Museo de Arte Moderno con recursos de regalías.